Bueno, le cuento, a balazo limpio como en el Farway, pero al interior de un bus en Valparaíso, me va a creer, bueno, dos personas resultaron heridas, luego que un sujeto abrió fuego, iba en un bus de la locomoción colectiva. Según los primeros antecedentes, se trataría de un delincuente que huía luego de intentar asaltar un servicentro ubicado en el centro de la ciudad. Sin duda, los cerca de 20 pasajeros que viajaban en este microbus jamás pensaron que su viaje terminaría de forma tan repentina y violenta. Fue pasada a las 8 de esta mañana cuando un sujeto súbitamente ingresó al vehículo. Tras él, un guardia de una empresa lo seguía iniciándose una balacera. El resultado, el guardia herido con dos disparos en sus piernas y un menor de 16 años también lesionado en su abdomen. Afortunadamente, ambos fuera de riesgo vital. Se subió sorpresivamente arriba de la micro y detrás venía el guardia. Venía el guardia siguiéndolo y se pusieron a forcijar detrás de la micro y ahí empezaron los disparos. El individuo se sube arriba de la micro, seguido por el guardia. Al verse acorralado le perpetró cuatro disparos. Dos de ellos dieron en el guardia. Uno le dio a un joven en el abdomen, aparentemente de 16 años. Asalto frustrado a esta bencinera que culminó con el delincuente acorralado al interior del bus de la locomoción colectiva que a esa hora se encontraba con gran cantidad de pasajeros. Una situación que no le impidió al antisocial disparar en al menos cuatro oportunidades. Intimidó al administrador de este servicio centro, colocándole su armamento en la cabeza, intentando robar la recaudación que tenían en ese momento el servicio centro. Esta situación fue advertida por un guardia de seguridad de una empresa constructora que está adyacente a este servicio centro, quien prestó la cooperación al dependiente, iniciándose justamente la huida del delincuente quien subió a un vehículo de locomoción colectiva. Tanto el guardia como el menor herido fueron trasladados hasta el hospital Van Buren de la ciudad, mientras el delincuente logró darse a la fuga, aprovechando la confusión que generaron los disparos. Carabineros trabaja intensamente con testigos y peritajes en el lugar para dar con el paradero del sujeto.